¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos nuevamente con la parte 4 de cómo crear carreteras para el American Proximulator. Esta vez vamos a continuar con esta zona. En el video pasado estábamos haciendo estos tramos carreteras. Bueno, todavía le faltan algunos detalles más por concluir, pero son detalles repetitivos y mínimos. Esta vez vamos a aprender las técnicas que nosotros utilizamos para hacer puentes y ríos. En el video, me parece que en el video 2 o 1, realicé este puente, este cruce que está basado en esta parte de nuestro estudio. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, este arroyo seco. También les va a enseñar cómo, con agua, con si quieres agua, estos diferentes tips para hacer este tipo de terreno. La verdad no es muy difícil, pero sí es como que estar al tanto. ¿Cuáles otros detalles que veamos alrededor de esta zona, de esta referencia que estamos utilizando para recrear el mapa? Empezamos, pues, físicamente con el terreno. Bien. Lo que tenemos, bueno, ya tenemos las montañas allá al fondo, que las pusimos en el video pasado, que vienen siendo estas que estamos acá. Aquí, evidentemente, el arroyo da como un giro a la izquierda. Vamos a tratar de recrear esto, porque a lo mejor va a ser como una S aquí, para finalmente pasar por esta parte donde pasa en la libre. También hay que, al momento de hacer arroyos, que tengan consistencia geográfica, que simplemente no los hagas y los cortes. Es nomás que, que si tú haces un arroyo en el tramo libre, también obviamente que en el tramo, digo, en el tramo corta, también obviamente que en el tramo libre va a pasar el mismo arroyo. Entonces, es cierta consistencia geográfica que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Este, la manera más sencilla de hacer un arroyo es simplemente hacer un terreno nuevo. El terreno tiene que estar en modo down. Y ponemos en las propiedades del terreno, que lo tengo en 80, que lo va a cambiar, quizá 40. Voy a ponerle un down. Y quizá, veamos que tan, que tan, no es mucho, entonces, quizá de 0.5, pero tengo que reducir el tamaño, quizá 25. Ya vas a conseguir. Y va a quitar el noise. O sea, un for, importante, no boundary, porque si dejas esto de la sinistra activada, va a generar un muro invisible alrededor. Cuando le pases un terreno por abajo, va a haber un muro invisible cuando pasemos por aquí. Es un tip que les doy para que eviten trabajarlo. Vamos a ponerle el mismo material que hemos estado utilizando para el terreno de la autopista. Aquí me ha faltado cambiarlo, cuando lo hago en cambio. Veamos si ese terreno de pasto es lo que ocupamos, tal vez no. No, yo creo que voy a ocupar, buscar otro. Que sea entre seco y... Debe de ver, a ver, como aspectos, por favor, no me ha servido. Veamos, necesitamos... Debe de ver, necesitamos una mezcla entre pasto y seco. ¿Puede ser este? Vamos a... Oh, me equivoqué de ventana. Ah, sí. Es este. ¿Cómo ven este? Sí. Vamos a usarlo. Entonces, quizá un poco más largo. Estaban 40 bien. Bien, ok. Aquí lo extendemos. De una esquina a otra. Con el botón de la rueda en medio. Vamos a ir agregando segmentos aleblados. Y aquí ya tenemos... Pues el terreno en la parte de abajo. Aquí lo voy a doblar un poco para hacer... Simular la parte donde dobla el río. Voy a copiar el mismo. Lo vamos a girar. Lo voy a colocar de este lado. Bien. Aquí, como pueden ver, pues ya genera como... Como un espacio. Este aquí más o menos... Lo mejor si tenga que hacer un poco más largo el terreno. De los lados. Vamos a ponerlo en 50. Un poco más profundo. Sí, ahí se mira un poco mejor. Vamos a ir colocándolo de los lados. Bien. Y no lo llevamos hacia este lado. Ok. Ahora, voy a hacer otro terreno. Lo vamos a mover, copiar, pegar. Este lo vamos a poner totalmente plano. Vamos a hacer un 30. Y vamos a buscar un material que se asemeje a lo que tenemos aquí seco. Es prácticamente arena. Es esa en inglés. Vas a probar este. Ah, bien. Pinta bien. Este. Vas a moverlo un poco hacia abajo. Ok. Lo voy a hacer un poco más largo. Vamos a ponerle a 45. Y cinco. Y sí. Si es más o menos la profundidad que estamos buscando en nuestro río. Igual. No, no lo llevamos hacia el que la... Vamos a ver que altura aquí en esta parte tiene menos de 25. Hay que ponerlo en la misma altitud. Como ven, este... Como es irregular el cambio que hay de terreno a la autopista acá, pues hace esto como pequeño golpito. La solución, pues ya sería bajar esto o levantar el otro. Pero... Está, lo voy a dejar aquí por metas. Está, van a ver autoscripts para corregir este tipo de detalle. El error más común en la consola es el común error del nivel del agua. Entonces, ese error... Yo recomiendo que cuando vayan a agregar un plano con agua, esté todo al mismo nivel. Porque si ustedes lo levantan de un nivel de altitud diferente, les va a marcar un error. No es un error grave. De hecho, mi mapa los tiene en todas partes. Sale en la consola, pero generalmente lo ignoro. Porque es difícil hacer un arroyo. Incluso en la vida real los arroyos tienen diferentes cambios de altitud. Que esté completamente plano en el mismo nivel del agua. Y voy a cruzar este arroyo. Antes de empezar a hacer esta zona, quiero investigar. Donde pasa en la libre. Este es en los días del tren. En la libre pasa... Antes de llegar a este entronque. Pasan esta curva y una recta. Y tenemos este entronque. Este entronque... Debo suponer que lo voy a hacer aquí más adelante. Entonces, yo creo que si la posición donde estoy poniendo este arroyo, es la correcta. El tren... Lo... Lo... Lo avanzamos hasta el lado. Le ponemos a Free Rotation activado. Yo creo que si lo tiene, sí. Rotar. Para entrar a la dirección del tren, más o menos, algo así. Lo elevamos un poco. A este lado. Girada. Bien. Y activo el Snap. Para acomodar la curva. Ok. Excelente. La movemos y acaba de estar otro cruce con el que hay. Ok. Eh... Déjame ver... Hacia donde sigue entre el río y el tren. Ya en prácticamente sigue recto. Y se mete a la población de Camargo. Cruza antes de llegar a este cruce. Este de la libre. Entonces... Tengo que hacer cruce hacia este lado. Y realmente no existe esa curva. Es... Aquí... Un error de diseño. Tengo que hacer una curva hacia allá. Donde es igual que las vías del tren no hacen estas dos curvas. Pero... Veamos a... Si lo acerco. Lo muevo hacia allá. Nada. Yo creo que le va a hacer otra curva de la ficticia aquí. Vamos a girarlo. Primero está... El tronco tendría que estar acá. Pasando a este puente. Entonces... Ya por aquí tiene que estar el cruce de las vías del tren con la carretera libre. Y ya prácticamente aquí es Camargo. Ah... Sí, más o menos así. Una curva un poco... Algo cerrada para hacer vías del tren. Pero bueno, como les comentaba el día pasado. No le estamos tomando mucha importancia por ahora al diseño de las vías del tren dentro del mapa. Bien. Aquí ya tengo trazado de las vías del tren. En el plazo del tramo libre, la carretera está estrecha antes de ampliarse y hacerse el tronco. Vamos de una vez a hacer el prep-up de esta zona. Vamos a hacer el terreno, el prep-up. Estos... Creo que es un fork, así les llaman. Ajá. Sería... Ampias. Puede ser este. Vamos a ver si este lo sirve. Ok. Entonces, lo colocamos... Sí, aquí el detalle es que este va a tratar de estar al revés. O sea, esto ocupamos que esté enfocando aquí a este lado. Ok. Y para que tengamos el tramo recto, vamos a avanzar de este que ya tenemos trazado. Entonces, es hacer un corte aquí. O otro corte. Dar la P de propiedades. Es quitarle el terreno a los dos lados de aquí, de este tramo. Este... Y este la vas a colocar en base a como está escrito. Entonces, le damos propiedades de modo. Estamos 0 pitch. Y copiamos esta propiedad. Se la pegamos a este de aquí. Ya automáticamente nos giró la pieza que está orientada a esta carretera. Con ALT seleccionado y arrastrado, lo ponemos sobre este punto. Y ya queda seleccionado. Entonces, lo vas a mover un poco a la derecha. En cuanto inicie el puente, se amplía la vía. Y este vas a ponerle la orientación correcta. Igual que este. No, este está incorrecto. Este vas a copiarlo y pegarlo acá. Yo creo que sí está bien. Pero, ok. Necesita estar en full rotation. Y lo pasamos a ver. Ah, en cemento. Sí. Ahora, que esté lo más recto posible. Así está, correcto. Y lo movemos. Ahora sí, lo vas a conectar. Ya tenemos este tripad conectado con una avenida más amplia. Hay que verificar que esto esté correcto. No va a estar, obvio. Pero yo sigo haciendo los ajustes. Al pesar de mi pintura aquí. En las fotos actuales, si las tenemos. Esta imagen es vieja. En las fotos actuales, más recientes de este año, del 2018. Aquí se ve que hay pintura. Entonces, eso es otro detalle a considerar. A ver, la vas a agregar. No veamos. Estamos hablando de diez años, casi diez años de diferencia entre uno. Y en el 2009, parece que la carretera bajaba. Aquí está naciendo un canal. Vamos a ver las imágenes actualitarias. Esto es muy raro. No se ve como que. Algo hicieron ahí y lo dejaron abandonado. Pero el puente casete es el mismo. Pequenito que la embajada. Entonces, en base a lo que vimos, esta parte. Este puente, hagamos una parte que está un poco más bajo. Vamos a hacer que no haya menos cienzo. Esto está a menos trece. Entonces, vamos a hacer que esto suba un poquito. Entonces, giras hasta que coincida esta parte. Esta, para que no se haga esta curva fea, activas el crew rotation. Y aquí, vas a tener que quitar el pitch. Para que el puente quede completamente recto. Y ahora sí, empezamos a bajar esto. Esto es importante, porque si queda aquí mal, puede pegar el camión, el automóvil aquí. Entonces, tiene que quedar lo más suave posible. Más o menos así. Lo verificas con el no propiedades. El altitud. Está menos quince. Y hay que ser menos quince puntos. Y algo menos quince. Ah, perdón. Menos quince puntos. Siete. Vas a ponerle menos quatorce. Ocho. No va a cambiar. Me va a ser de treinta y siete. Porque lo importante es este punto que está acá. Pero bueno, creo que ya está aceptable. Lo siguiente es hacer el entronque que está aquí. Las vías del tren quedan un poco más aplazadas hacia la derecha. Aquí ya prácticamente estamos haciendo el diseño de la ciudad de Camargo. Hago estos cambios para saber cómo va todo este diseño antes de empezar a detallar acá. Porque si aquí ya empiezo a detallar y luego acá todavía no sé y empiezo a mover, puede afectar esta parte de acá. Entonces hay que tener más o menos bien cómo va a ir todo hecho. Aquí cruzan las vías del tren. Hay un prep up para esto. Entonces acá lo busco. Mientras lo que hago aquí es cortar esta parte. Ok. Voy a hacer el crucero que está acá. Que viene siendo este. Son. Miren. Aquí como que otras hace la carretera chiquita. Luego vuelve a hacer otra avenida. Y acá se hace amplio. Lo que voy a hacer aquí por la falta de espacio. Lo voy a dejar así como lo tengo. Como si fuese una avenida. Lo que voy a agregar pues es el crucero. Similar que ya tengo a esta parte. Más que todavía no se me ocurre exactamente cuál exactamente agrogar. Dentro de los que tengo ya hechos son cruceros de semáforo. Este es el que yo recuerdo si lleva semáforo. No me acuerdo. No. No entiende. Miren. Aquí ya estamos viendo cómo vamos a hacer esta parte. Una gasolinera. Hay unos hilos gigantes aquí. Creo que hay una señal. Hay estos postes. Creo que tengo todos los elementos para hacer este crucero correcto. Bien. Estoy pensando. Sí. Yo creo que voy a copiar uno de los cruceros que tengo. Quizá en las gasolientes. Desde el momento que se me ocurrió. Aquí yo estoy usando otras partes. Porque realmente es tan rápido copiar y pegar. Estar buscando las piezas que ocupas del prepub. Y el crucero que se me viene a la mente es en esta ciudad. Ese que está allá y fondo. Este de aquí. Este crucero. Simplemente. Nomás voy a copiar los prepub. Que sea uno que otro modelo como este. Estos son los que más son tardados de hacer. Este es un cruzante. Bien. Creo que ya tengo lo que ocupo. Control C. Me regreso. Por tu imagen. De Jiménez. En la parte más cercana. Me voy hasta donde estaba trabajando. Es Camargo. Como tal no agrego la definición de esa ciudad. Pues tengo que darle a Jiménez. Bien. Este crucero pertenece al libramiento de Camargo. Los camiones que vienen de acá. Tienen que haber vuelto a la derecha. Y luego vuelvo a la izquierda. Para tomar nuevamente. Porque si se lleven recto. Entran al poblado. Así está en la vida real. Pues un poco ineficiente. Pero así está. Aquí borro unos segmentos. Creo que las dientes del tren. Las voy a mover un poco más a la izquierda. Para tener más espacio. Para poner esto. Voy a poner control V. Estos son los que tenían aguas calientes. Se los voy a colocar más o menos de la misma manera. A esta parte. El fútbol snap. Oh, oh, oh. Creo que es menos 20. Así más o menos la altitud que tengo aquí. En esta ciudad menos 20. Probablemente va a tener que subir. Porque. Cuando lo conectan. Nuevo México. Anda en 70. 60 de altitud. Entonces tengo que. Pero todavía hay bastante espacio. Para ir subiendo. Estos tramos. Bien. No sé si coincide. No. Miren. Tengo rojo con rojo. No va a conectar. Entonces. Esto. Esto que puse nomás. El. Aquí sí. Miren. Mejor. Conecto. Perdón. Este. Con este. Pero vamos a ver si coincide. El. Prefactor. En el. Para ver. Que coincida. El tráfico. Y. No. No. De manera rara. Le vamos a. A la herramienta de. Traffic. Tool. Si no. Le sale. El. El. Tráfico. El. Con la tecla. De. Menos. De negativo. Le presionan. Varias veces. Le sale. En esta ocasión. Cuando sale verde. Dan clic sobre el mouse. Y. Ya. Le salen los automóviles. Aquí. El detalle. Que pueden notar. Miren. El. Tráfico. Brinca un poco. En este punto. Esto significa. Que. Prefac. Que estoy tratando. De conectar con este camino. No es el correcto. O sea. Esto está mal. Ocupo. Un. Camino. Más ancho. Vamos a verificar. Si. Este. Este lado. Este. 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 Está correcto. Entonces. Nuevamente. Activo. El. El. Tráfico. Miren. Tampoco. Ve. Como. Aquí. Brinca. Ve. Como. Brincan. Los. Los. Automóviles. Entonces. Está. Este tramo. Tengo que buscar otro mejor. Este es. Güey. Am. Tengo que usar. El. Conti. Uno. Ciudad. Dos. Uno. Dos. Veamos. Eh. Se va a ser. Que no. Ah. A ver. importante es que el tráfico miren el tráfico sí sí lo agarra que está mal aquí están mal pintadas las líneas y la blanca la tocó recorrer y la amarilla la comentar pero si prácticamente es este para saber si está correcto de este lado aquí no hace esa actitud rara entonces está este camino es el correcto para poder miren el día en el pavimento tengo uno perfecto para esto totalmente lo que lo tienes que es el asfalt y me llaman el genérico este y lo va a quitar la línea central amarilla para poner el genérico el blanco vas a mover a 10 tal vez a 10 hay que agregarle el acortamiento de un metro y puedes agregar banquetas también pero depende aquí entre medio urbano y rural realmente no hay banquetas ni a aquel lado entonces si el shoulder de un metro está bien y creo que es todo acá le vas a cambiar también el tipo de pavimento a no bondade acuérdate el board el de los bordes el espalde genérico le damos el shoulder con el espalde genérico con el espalde genérico con el espalde genérico con el espalde genérico que más nos falta el tipo de suelo que tenemos en esta zona pues como la ven se ve pasto verde esta foto es de agosto del 2009 esta foto es de agosto del 2009 es la que más o menos estamos recreando en el juego entonces si tenemos que buscar lo más semejante a esta parte que se ve de agosto del 2009 este tipo de pavimento es lo que estamos buscando veamos yo he pasado por aquí en la vida real generalmente me voy vuelta a la izquierda hacia esa región porque va a estar libremente para entrar a la petición y si esta señal la recuerdo entonces a lo que recuerdo no ha cambiado mucho a pesar que esta foto tiene fecha del 2009 eso que pasé este año por aquí aquí hay unos árboles de manzanas vean como están verdes en invierno estos los veamos todos secos entonces si esta referencia es muy buena bien aquí no hay pintura pero en la satelital si lo tiene entonces vamos a considerar que ahí está pintado de este tramo vamos a cambiarle el pavimento aquí a que esté la carretera un poco más ancha vamos a ponerle el continuo en la línea blanca la voy a recorrer un poco a 4.5 y 4.5 para que coincida con la del otro se dan cuenta esta una está más gruesa que la otra pero ya si quieres usar la de la que nosotros tenemos tenemos que manualmente trazar la la línea blanca con un dibujo pero mientras esta va a servir a lo que ocupamos por ahora ok este flip up vamos a levantar un poco para que esté un poco más elevado el terreno comparado donde está aquí el río ah no tanto y y vamos de una vez a poner el silo ese edificio tope enorme que se ve del lado izquierdo en esta parte eh que se ve en Camargo supone que está aquí creo eh hablo de este esta cosa gigante eh vamos a creo que si hay algo similar entre los haces del juego para algo así si le pongo silo jajaja miren tenemos este este y este aquí tenemos unas buenas tenemos tres opciones eh este se ve que tiene uno, dos, tres, seis, nueve, diez y es como estas cosas redondas no se contan y ahí se ve como algo encima pero bueno, no importa eh este veamos otro paso si lo sabes si este es más semejante quizá o este mmm este es más ancho no hay con este vean está enorme igual que el otro este no va a funcionar lo va a saturar un poco sí 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 está está dentro de lo que estamos o sea no es exactamente igual pero ya la gente que sea de camargo va a decir ah mira esa parte si lo reconoce esa es la idea de estar haciendo como es una estructura muy grande esta la van a tener que poner en 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 bien ok ahora lo que sigue pues ya tenemos esta parte con este prefab este crucero este crucero lo mejor tenga sea más amplio porque tenga como unas unas islas aquí unos triángulos que no tengo aquí está y tendría que agregar otro aquí para hacer una salida y cambiar este para que me puedan dar vuelta a la derecha y que lo puedan dar vuelta a la derecha de acá pero honestamente abarca mucho espacio y más trabajo tengo que agregar a ver entonces descarga el de la derecha de la derecha entonces busco otra prepa en este caso ray crossing le ponen ray en inglés de la derecha veo que a lo mejor el que no va a funcionar es esta pieza no no veo otra hay otra pero no creo que la correcta es esta y esta ya no las veo usar que se siente hacer esto vamos a ver si si me va a servir dentro de lo que ocupamos ok entonces aquí eh divido segmento a la mitad muevo a la derecha esto lo muevo elimino igual los del tren elimino este ajá este lo que lo voy a lo voy a supone que coincida con un acá entonces tengo que ver el de lo que es el copiarlo considera con este no este para luego aquí saben que no va a conseguir esta esta no nos va a servir tengo que copiar este que tengo acá y ponerlo aquí mejor asiento regulador ok ah disculpen voy a les termino ok muy bien entonces voy a tener que mover y borrar esta mitad que ver hace activar Greito y copiar esta parte para pegárselo aquí lo movemos y serie de a la serie de o ojo ojo no va a conseguir con las cosas en los medios de cuentas a buscar no hay uno de este, pero si, ah, este ok, simplemente lo seleccionamos, pero antes de especular con eso vamos a ver como se ve realmente si miren es una vía de uno a uno pero lo que les comentaba, por la falta de espacio yo tendría que utilizar otro fork aquí para hacerla más amplia luego luego otro allá para el crucero de la carretera entonces, no, no, no me conviene miren, no puedo poner otra pieza como esta que está acá de este lado, aquí, no cabe o sea, ya está muy cerca, menos que mueva el avión del tren un poco al izquierdo pero acá luego luego voy a tener que volverla a abrir para hacer el crucero que está acá ok, antes de tomar esa decisión ya vi como están las vías del tren, es una singular no son dobles bien, voy a ver como se ve el crucero que está acá el de la carretera mía parece como que está dividida una avenida dividida como si fuese de dos carriles bueno, es de hecho de uno pero vean esta dilución perdón entonces acá hay semáforos y acá hay una avenida urbana ya de Camargo pues aquí es un simple cruce de dos avenidas entonces no me conviene hacerlo chiquito porque no tengo las piezas entonces, en este caso tomo la decisión de dejarlo como una avenida urbana así como la tengo bien vamos a copiar las propiedades de este esto que lo tengo vamos a pegarlo aquí y este vamos a pegarlo acá lo muevo más o menos conciencia con las vías del tren excelente excelente aquí quedó perfecto aquí no pondering for el asfalto genérico tenés que meter un shoulder shoulder también de esta parte con asfalto genérico asfalto genérico otro shoulder también con asfalto genérico otro shoulder asfalto genérico faltan las líneas no si las blancas el stop si en México no es así están así como estilo estadounidense pero pero vamos también es válido aquí en México este muy similar en muchos aspectos lo que manejan en Estados Unidos no son lo amarillo por eso yo prefiero trabajar esto en el American Truck que estar trabajando en el mapa de México como en otros mapas que usan el Euro Truck siento que es más por decirlo así más correcto más que más familiarizado el estándar americano que el europeo pero bueno incluso el cruce se va a decir la señal de stop pero aquí hacemos un clic y ahí vamos tall rest tall aquí está se le van a colocar a todo ajá ahí lo tenemos se ve un punto negro pero eso es por por la manera como está configurado el terreno aquí lo tengo un plano pero si va a estar complicado porque a pesar de que acá también tengo un plano no acá está un down la hoja es eso el detalle no pero no no cambia diferencia vamos a ver si alguna de las piezas que no 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 quien sabe esto es algo que no todavía no se bien como corregir esperemos que eso ya no se apres ahí nos puede dar tips voy a agregarle esto el cruce no es más aceptable este además generalmente aquí le ponen esta en inglés pero bueno ya es un detalle mínimo va a poner el la señal de alto esta grande la colocamos vamos a ver cómo lo tenemos aquí este es más sensible pero lo que me voy a fijar es el tipo de miren si vean está la señal de alto es una simple señal de cruce pero no ni siquiera tiene la pluma no importa no no me molesta hay en algunos cruces de México si tienen pluma realmente no sirve pero prefiero hacerlo así a que simplemente como antes lo hacía pasarla bien encima antes porque no tenía el modelo para poder hacerlo ahora ya existe con las actualizaciones que le van dando los DSCS al juego muchas cosas son bastante buenos y aquí ya le pongo manualmente la señal de alto es como que está en la en las leyes de tránsito cruces de perro carente a santo no venda al tren tienes que hacer alto entonces aquí está la señal que está pan quiso trap y se raro crossing en español le ponen cuidado con el tren algo así acá hay un error con el prepack creo que no lo he conectado o no y medio que hay un error esto lo dejo así y pasa el tráfico mmm si pasa pensé que iba a desaparecer pues no acá vamos a estar mal es este vamos que verde con verde mira ya 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 aquí hay un hueco pero esto es por la banqueta para empezar en esta parte en el cruzero que está allá miren no hay banqueta un simple este acorde bueno sería acorde también con esto en el shoulder shoulder si no wow shoulder si es genérico 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 de pobre porque igual con esta pieza vamos a shoulder de un metro shoulder genérico con esta pieza no aquí está vamos a ponerle shoulder genérico shoulder genérico y acá también shoulder genérico aquí ya se dan una idea de cómo funcionan los pupas del juego que hay un bug de un terreno entonces a veces no es esta la pieza que está mal si no es esta entonces la que más que corregir viene siendo esta pieza la de la vía de entrada aquí es buscar cuál es la esquina que queremos esta no es esta tampoco aquí siempre me confundo ah es esta esta le van a poner un down quien sabe pero ya le puse el down y miren depende de qué tanto down tenga acá es de punto 5 entonces acá hay que también ponerle igual down punto 5 ajá acá hay otros errores visuales quizá sea aquí está en play y ya en play entonces en este club tiene que también estar en play pero aquí está en play avanza con pieza es 17 17 17 17 17 si esto es nuevamente cosas cosas que todavía no sé muy bien quizá el boys 0 muchas veces no es eso medio se corta se corta medio checo no es porque otra cosa aquí es como que baja y sube hay que mantener que esto esté correctamente nivelado antes de detallar toda esta zona entonces aquí giramos un poco lo levantamos y se aceptan así ya quedó bien ahora algo que a mí no me agrada de este editor del mapa son estos semáforos estilo americanos de California la verdad no he encontrado la manera de cambiarlo no sé cómo si alguien sabe me puede ayudar y el lugar que sería utilizar semáforos mexicanos pero mientras mientras que no sé pues van a estar estos pero en este crucero en específico no hay semáforos no van a ver y no van ok cuando no hay semáforos tienes que haber ciertas reglas de tránsito aquí entonces los que vienen de 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 libramiento tiene que ser alto mis señales de alto no tienen la programación para que el tráfico de la inteligencia artificial haga el alto entonces tengo que agregar las señales americanas se la agrego y se la pongo justo donde van a ser alto y la escondo así ya van a ser alto el tráfico de la inteligencia artificial para que no como burro se crucen ahí se va y ya le agrego mi señal personalizada ¿por qué no le he agregado la programación? eso es porque ¿cómo les diré? en algunos casos esa señal si la ocupo que no la desobedezcan ahorita les voy a poner un ejemplo ¿se acuerdan? la báscula que hice por acá esta aquí hay una señal de alto normalmente tú ignoras esta señal que sigas derecho pero si el tráfico la UBS se van a tener que parar justo aquí y va a decir oye acá hay una puerta te paras ahí y eso puede provocar un accidente entonces a veces a veces es como que la actitud del tráfico mexicano por decirlo así de cómo que es que se comporte el tráfico de la inteligencia artificial son otros aspectos que considero dentro del del diseño de la inteligencia artificial está haciendo unas correcciones al trazo este cruce quizá lo incline un poco para que está un poco inclinado pero no por mucho que hacen alto que hay un hueco de hueco del terreno quizá este vamos a aumentar esto al robo 30 a veces cuando no tienes de otra pones un bésil aquí para que se vea todo esto pero y o casas si estás haciendo una ciudad depende de lo que se vea y aquí ya quedó todo chueco porque empezamos a acomodar el como decirse la carretera que se vea recta y acá pacheco entonces vamos a ir corrigiendo esto un proceso medio curioso pero vamos es parte de la calidad del mapa que estamos buscando y este junto con que está al fondo lo vamos a mover a la derecha ahí está ahora ya se mira más limpio más profesional ligeramente a la izquierda ahí está y otra vez eso es lo que les decía jamás detalle cuando va en un momento que pasa esto entonces otra vez tengo que mover esta señal y esta que ya había puesto pasa muy seguido esto es normal pero bueno es como se hacen estas cosas lo que piensas que ah ya lo dije bien y le das otra revisada y resulta que no y ahí va que no bien ya tenemos a ver ok ya tenemos puesto la explicación de esta parte y como va a ir este río que va por acá la manera como cruzar la autopista y no sé que si se vaya apoyada para acá lo veo con la imagen distribuida y nos hace falta este crucero hacer otros flip apps esto es muy simple aquí voy a hacer trampa como lo hice con este vas a guardar antes de movernos a otro lado porque pasa que te sale de ahí y pum se crashe el editor entonces guardamos para no lamentar después excelente vamos vamos ok vamos a una ciudad donde yo sé que tengo que hacer así en jiménez acá tengo este crucero pero este no me hace porque es de una calle de uno y uno pero los flip apps sí aquí tengo otro entonces quizás este no nos vamos a otra ciudad algo tú hablas otra vez aguas calientes hay otro crucero es esto así es esto vamos a copiar esta flecha esta por si vamos a luego a detallar esto estos detalles que ustedes ven de la flecha y estos niños se los agrega a Raúl yo realmente estoy medio descuidado en este nuestro aspecto aquí ok este acá pasca digamos así ok este este y este ok vamos a llevarnos una vez las líneas que puse para tenerlas en el otro crucero igual va a estar cerrado en el camargo no sé realmente que vaya a ver entonces si este es lo más similar que me recuerdo yo para poder copiar rápido todo y nace mucho esfuerzo bien creo que si entonces vamos control c y regresamos a Jiménez yo creo que el próximo video en este vamos a a lo mejor no acabe todo esto pero les voy a enseñar a hacer una ciudad funcional que vas a agredar las empresas y cómo hacer un pueblo nuevo todo de cero que va a ser camargo en este pues van a acabar esto que está haciendo y el río a ver si alcanzan porque ya van casi una hora de 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 grabación eh quizá algunos vean desde que empecé este es el cuarto video ya entonces cada uno de una hora más entonces ya se dan dando una edad de cuantas horas puede tomar hacer más y vamos eso que aquí voy un poco más lento porque voy explicando no voy tan concentrado normalmente cuando estoy callado tengo la música puesta y rápido hago todo voy trabajando sin necesidad de estar hablando está pues porque estoy realmente un poco lento siendo así ok oh me faltó la altitud vamos manualmente a bajarlo porque si le pongo con un valor a lo mejor se bajen todos estos se deformen las minas pero si yo creo que a lo mejor estamos vamos a deformar porque voy a hacer que mover el luego no va a coincidir esto con esto esto puede hacer utilizar otro para coincidir a ver como le hago aquí vamos a levantar que es más o menos el por ahí y lo llevamos a acá si aquí va a haber un relajo porque está diferente el nivel acá lo voy a mejor hacer caso a este bien que se parece a este No, no me va a funcionar, porque no coincide, este tampoco, no, tampoco, porque, ah, déjame ver, miren, tengo un error, no voy a encontrar un clic, porque es rojo, rojo, necesito otro verde, o sea, me cruce hacia allá, pero no tengo ese crucero, voy a eliminar este, no, tengo rojo y rojo, entonces, este crucero, esta, este sería verde, rojo, rojo y rojo, entonces no quiero que el verde esta acá, quiero que el verde esta allá, entonces voy a buscar este crucero, voy a borrar este, porque no me va a ocupar, no voy a fijar, el mismo, ajá, verde, 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 si la mayor son verdes, entonces si va a quedar de este lado, ocupo las propiedades de este, activo el rotation, se las pego aquí, muevo, pego este, y este acá, miren, aquí ya se mueve otras, estas líneas, pues va a ser un pedo, arreglarlas, ok, ah, ya tengo verde, necesito este, de manera similar, para, hacia acá, no, entonces, este, hay otra opción, que se llama, donde hay dos, hay uno, lo cambié, lo giro, y ahora sí, voy a dejar colocar este, ok, aquí me hace falta que simplificar, que simular a esto, entonces, vamos a buscarlo, se supone que viene siendo este, y lo vamos a colocar, eh, acá, eh, aquí me va a salir rojo, donde tengo el cursor, esto, se preocupó cambiar el origen, aquí se lo cambia, y ahora sí, me tengo de este lado, rojo con verde, exacto, eh, me importa más este lado, entonces, este rotation, copiamos las propiedades, y se la pegamos a este lado, a, al revés, este lado, perdón, anda, no está, y con, con, con alt, lo, como vemos, y ya no nos afecta a esta parte, ahora esta parte, la parte hay que corregir, eh, aquí es, tengo otra vez alt, arrastrando, y lo que es colocando acá, y, ya, ya tienes esta pieza, ahora, vamos a copiar las propiedades de este, eh, para que coincidan con este, y, vamos, vamos, vamos a ver el título que tiene, menos punto, 6, menos 6, pero 6, pero 6, y este se la toca poner hasta en este, aquí, menos 6, menos 6, excelente, ya, pero, vamos a ver, el título de esta parte, que estamos trabajando, ah, voy a decir, en este, pues, cero, vea, tienen, estas salidas, eh, vamos a ver si nos conviene, que dicen, se las agregamos, bien, altos, gigantescos, ah, no sé, es más trabajo, ah, pues, vamos, no sé, es tan flojo, si tenemos el espacio, para poderlo hacer, ok, ah, bien, 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 ya vamos, este es el primer crucero que hago, porque, generalmente, la mayoría de los cruceros que he hecho, los hago, sin, sin la vuelta para la derecha, o sea, porque, no, este prepap, si ya hago eso, ya no, ya no va a funcionar, tenemos que agregar otro prepap, similar a este, que no más tenga las puros cruces, o sea, que no permita las cuentas, pero, miren, para empezar, no encuentro otro prepap por algo, no lo he hecho antes, como acaban de, no hace mucho, actualizar, y metieron más prepaps, eh, puede que sí lo haga, y no lo he, eh, como se dice, practicado, pero aquí, a lo que estoy buscando, a simple vista, eh, pues el mismo modelo, me tendría que volver a salir aquí, otro similar, pero no, no lo encuentro, lo, lo que me refiero es, a ver, si lo, si puedo explicar, con otro prepap, que se ve, cerrar, o me como que me hace falta, con todos, eh, si, lo malo en este, miren, este no tiene, este de aquí no tiene, la vuelta a la derecha, o sea, que tienes que estar, otro prepap para poder hacerla, diseñar la vuelta a la derecha, quizás, como pudo haber servido, porque miren, aparte de los antiguos, y después no tiene la vuelta a la derecha, para que, mhm, veamos, este es de tres carriles, no, el usado, pero, no es dentro de lo que ocupamos ahora, y que hay otro para, el tronquete, ese lo tenemos, allá donde está el silo, no, no, este, lo vas a dejar así, este crucero, ya no nos complicó más la vida, la base de aplicarnos en el pavimento, es, este, que sea esto, genérico, mhm, parece un poco más, vamos a, a cambiarlo aquí, que pase de, este si es genérico, vamos a ponerle for, the boundary, genérico, le ponemos, activamos las líneas, que, funcionen, de acuerdo a lo que ocupamos, esta no, a, double, no, double one, no, double center, maybe, no, drenaje, full, mhm, ya, full uno, no, full curve, este, y, hasta poner el shoulder, con, genérico, shoulder, genérico, el default, si, default, ah, ya luego, vemos lo del, lo del terreno de lado, pero, ya vemos que coincide, el camino, como que está, de lado, este, eh, primero, quiero ver, hay banqueta, banqueta, no hay banqueta nada, es, es como un curve, de este lado, no está en, lo acotamiento, entonces, que hacemos, miren, vamos a, hacerlo como un curve, curve, no para, ese es el que se, tiene las líneas, amarillas, típicas que usen en México, en los bordes, y, ya después, con otro, manualmente, tapamos, aquí, un hueco que va a salir, aquí, lo vas a poner, igual es en el, para que, en esta parte, si, así, el cambio de la transición, miren, este, 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 este cambio, lo que buscaba, es acá, vamos a ver que texturas, esta, esta no está mal, esta es, GRCURP, a ver, el K1, mmm, tampoco está tan mal, no, yo creo que vamos con el GRCURP, a ver, este, y este, vas a cambiarle, al GRCURP, que aquí está, eh, con el SHOULDER, digo, una banda, creo, que ahora sí, vas a poner el KERP, no PARC, igual entonces, KERP, no PARC, KERP, no FORC, KERP, no FORC, alright, aquí está, eh, si, sí, sí, creo que sí, sí, más o menos, ya tenemos, eh, pues conectado nuestro crucero, eh, nos falta conectarlo para allá, posiblemente esto lo cambie, porque ya, este lado es una avenida urbana, a lo mejor, nos sirve a este mismo, que estamos acá, simplemente copiar y pegar, y, oh, pero, ajá, y lo colocamos acá, este, pues, vamos a ver, que tenemos aquí, vamos a copiarlo, y que lo pegamos acá, con Free Rotation activada, ok, bien, aquí está un poco chueco, lo enderezamos, ok, ya está, ahí arriba, y el pavimento, este, vamos a cambiar por el curve, es, ah, doble, doble, calzada, también acá, excelente, bien, pues, aquí ya, más o menos, eh, tenemos, pues, el conectado, los pre-paps, de estos antrónicos, les están dando una idea, de también, como más o menos, vamos a diseñar una ciudad, es muy similar, el estilo, déjame conecto a autopista, con avenida, aquí es un poco laborioso, antes de ver, vamos a ver, en qué punto se convierte en una avenida, y en una autopista, en esta región, en la Vida Rafa, eh, realmente, acá hay empresas, que quizá, debo considerar agregar, para esta ciudad, porque son como, mire, de carga, de camiones, entonces, si, sería buena idea, y aquí parece, que es como, una autopista, con camión central, entonces, eh, sí, puede ser una avenida, muy larga, todavía, quizá, esta parte, la zona, que recrear, por la empresa, no da nada más, vamos a buscar, más atrás, acá está, el otro punto de referencia, la curva, que les comentaba, en un video anterior, que viene siendo esta, pues acá, o mejor ponga la otra empresa, con la que cambia bien central, esta curva, vamos a ver aquí, veamos, si, aquí, ya es como, autopista, entonces, yo creo que, pasando esta curva, a lo mejor, un punto por aquí, que ha que ser, una pieza nueva, eh, que cambie, este es un, 2, 2, y vamos a ver, confirmar exactamente, es un 2, 2, y vamos a poner, otra pieza, que sea, veamos, vamos, 2, 2, y wey, a, esta dice, que es, de los 2, country, de los 2, 1, ciudad, a lo mejor, esta, para servir, porque si, yo pongo, 2, 2, y wey, aquí, dice que es, el foro, de freeway, con country, de los 4, a, ok, 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 puede ser, no sé, no sé, no sé, no sé, tenemos que hacer pruebas, hasta que lo voy colocando, y, un, creo que, el freeway, me siento este, entonces, esto es, el origen, cambiarlo, a este, ya, entonces, digo, techo, copeo, que lo pego, esta parte, al revés, a veces, aquí, está bien, y, el verde, te lo pongo acá, no, no, mire, no va a servir, porque aquí, hay un hueco, un, en el tráfico, yo creo que era, la otra pieza, no, veamos, es, es un, dos, dos, será esta, esta es, de country, de cuatro, si, prácticamente, necesitamos, dos, uno, dos, si nosotros buscamos, dos, uno, dos, nos da esta, también tenemos esta, que es, dos, con un country, de, cuatro metros, esta, esta es la otra pieza, esta que estamos seleccionando, y esta, esta, vamos a, probar, si esta, es la correcta, veamos, si este, creo que ya no lo he copiado, pero, tengo que pegar acá, ajá, veamos, aquí, si es que se prueba, es como el tráfico, mire, aquí hay, aquí significa, la que está mal, pero, si yo cambio esta, al, dos, dos, country, de, cuatro metros, pues este, aquí, ya, creo que me lo ocurrió, vea más, este, es un freeway, vea, no, tampoco, pero, cuándo es la pieza, si yo utilizo esta pieza, pero cambio el origen, no, 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 esta no es, me disculpe, a veces, ocupo, esta, a ver, esta, a ver, a cambio el origen, ajá, ok, hasta pegarlo, al revés, aquí está, y, sí, si esta es, déjame ver, si coincide mejor, el cambio, al que tenía antes, que es el, freeway, dos, dos, freeway, dos, dos, cuatro, offset, perdón, esta no, dos, dos, freeway, cuatro, offset, es este, ajá, ajá, sí, este, es más, correcto, consigue el, el tráfico, que pueda pasar, por acá, excelente, sin problemas, ahora, sería, esta avenida, que tengo ya, trazada, pasarla, a, a este lado, lo movemos, lo conectamos, por acá, y, buscamos, de alguna manera, que coincida, esto, con esto, y, pues, luego, reconecta, va, esto, es, el, tryin, y, rotation, copiamos, eh, ok, ah, vas a ver, si, aquí no, nos vaya a mover, todo feo, no, no lo hizo, eh, y, de ojo, vamos a ver, que esté, recto, mmm, si, hasta este punto, no, entonces, ah, tasar, no, a esta propiedad, no me gustó, va hasta mover, mira ya se me deformó aquí por andar moviendo lo checo, lo separamos y lo volvamos a unir, ok ya, ajá, 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 y luego acá junto con el fondo, ahora acomodarlo, bien, y lo levantamos un poco, ok, y así sencillamente es decir, corrigiendo esto para que se vea aceptable y evitar esos brincoteos que da uno con el automóvil o el camión, entonces tiene que estar también lo más recto, y fíjense en el pitch, aquí tengo un punto 9, entonces se lo quito, aquí en uno lo quitamos para que esté recto, aquí está 0, excelente, acá le vas a poner que esté en 0 también está excelente, pero creo que está malignado, ahora hay que hacerse, esta punta, le elevamos un poco, y va a bajar esta pieza, junto con esta alza, ahora no, 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 oh perdón, mover, girar, algo así, y le elevamos un poco, ok, ya una pendiente no muy brusca, ya con respecto a esta curva, de hecho va bajando para tomar este ponte, y acá está un poquito checo, y lo notan, quizá esta línea sí está checa, pero, pero vamos, está quedando genial, ok, entonces tengo que copiar este, pitch 0, no, aquí está bien el pitch, aquí ya lo voy a reparar, entonces lo vamos a copiar, y se apegar, un poco a la izquierda, no, si, pues parte, pues digamos, así la perfección, se hace un detalle para darle, como olvides decirlo, son esos detalles que cuido yo, para mantener la calidad del mapa, el trazado esté correcto, y creo que ya sí está bien, y la otra avenida, que está, de lado izquierdo, pues la vamos a copiar y pegar, eh, lo giro, vamos a ver, algo así, y se lo pongo, y se lo pongo acá, uh-huh, bien, aquí ya tenemos el pitch 0, eh, como va a comportarse aquí, la avenida, donde empieza, eh, la autopista y la zona urbana, eh, ya contamos el pitchfax, ya tenemos, pues, los elementos para poder hacer la ciudad de Camargo aquí, eh, ya creo que luego, luego voy a hacer que sea la curva y hacer la otra estrema, aquí ya va a estar el pueblo, luego, luego, eh, digamos, eh, sí, ya completamos, pues para que no desaparezca, entonces, que ver las propiedades, no boundary, and for, excelente, eh, aquí está un poco en cheque a la vida, es, eh, la curva, aquí voy a hacer desactivar, ah, sí, no se ha desactivado, ok, sí, aquí está la curva más amplia, uh-huh, eh, ok, eh, ya me desvíe el objetivo del señal, y vamos a sonrido, pues, que se hace ya lo que ya lo vieron en este, como, como se van conectando las avenidas, eh, como ven, pues, si es un proceso medio nervioso, eh, pero al último, pues, eh, si lo haces bien, lo conectas, si lo acomodas, eh, pues, tendrás buenos resultados, vamos, ya por último, para finalizar este video, no se hagan muy largo, voy a, pues, intentar detallar esta parte de aquí, de puente a la autopista, y en otro video, más adelante, voy a, pues, pues, supone que lo iba a hacer en este, pero ya vieron que me tarde un poco acá, pues, empezar a detallar, ya, ya tenemos los elementos puestos, o sea, lo más difícil, ya, lo que sigue, pues, es, eh, hacer ajustes al terreno, esto, pintar, colocar la gasolinera que está acá, eh, prendidos eléctricos, postes, eh, todo el detalle que dicen, por ejemplo, acá en el video pasado, pues, irlo haciendo en esta parte de acá. Mientras, pues, en lo que resta de este video, pues, voy a ir en esta zona. Ok, ah, vamos a ver. Pues, este, es este del video que les he hablado. Eh, básicamente, pues, no, no tiene gran chiste, eh, lo que les voy a enseñar es, pues, ya tenemos, eh, la curvatura, eh, realmente creo que se va a ver el puente del perro que ven aquí, aunque en este video no se vea, eh, ya se entenderán por qué, por la escala que estamos manetando de acuerdo. Eh, ya tengo como va a hacer la curva por este lado, en donde se va a juntar junto con la libre. Entonces, aquí, pues, voy a tener que hacer tres puentes, el de la libre, el de la de el otro carril, y estos que ya están hechos. Bueno, realmente son cuatro. Ok, entonces, aquí, pues, prácticamente estoy haciendo las bases de cómo crear un río dentro de lo que, eh, que permita aquí en el juego. O sea, como normalmente lo hacen los desarrolladores de CSS, yo cuando empecé, pues, mucho de lo que aprendí fue viendo cómo ellos construyeron su propio mapa, y yo me di cuenta, pues, que la manera en como lo hacían, pues, no es la gran ciencia, es muy sencillo. Estas son técnicas que, que, pues, bueno, mucha creatividad, pues, o sea, un poco rudimentaria, pero, bueno, sí funciona. Parte de la creatividad de hacer mapas. Eh, bien. De esta parte, del lado contrario, no se va hacia la izquierda. Entonces, yo me haciendo esto, pues, vamos a dejarlo un poco, y luego ya que gradualmente se vaya de la izquierda. Ya, entre más lejos, pues, menos lo notas. Ya, la idea, pues, que no te vayas a detallar allá, porque realmente no se va a ver. Si han observado en otras partes de mi mapa, si han visto en el editor cómo he hecho esto, se han dado cuenta que de repente detalles zonas donde son que sean necesarias, pero considero yo las partes donde creo que se va a ver desde cierto ángulo, especialmente las rutas con muchas curvas, si les meto más detalle, porque en cierto ángulo, en esa curva, se va a notar ese detalle, y consideré que era necesario, pues, hacer esa parte. Pero ya donde no lo es, pues, ya se pierde. Y aquí, pues, ya se va más o menos. Es el complemento del paisaje. Ah, ahí está. Acá está bien. Ok. Más o menos tenemos nuestro río. Ok, excelente. Bien, ya una vez que esté, así como en forma de huchata, pues, bueno, obviamente lo que queda es rellenar estas puertas. Hay otra forma, es de dentro de la misma herramienta, por ejemplo, aquí. Corto, otra vez, a lo mejor, aquí. Esta es esta opción, de las propiedades, y agregas otro, otro terreno, del lado opuesto. Puedes utilizar el mismo material, eh, y ya tienes, digamos, la parte de arriba. Lo puedes hacer también de este lado. Aquí estoy, eh, entregando el más detalle de esta parte de arriba. Este, voy a procurar, pues, rellenar estos huecos que están aquí. Ok. Otro tip que utilizan mucho para generar rígos es, este, utilizar uno que le llaman ellos beach, de playa, en inglés. Es, o sea, es un building, y básicamente te vas por la orilla, y vas, eh, haciendo como, como ese efecto de, de los bordes. Te lo voy a agregar, por ejemplo, en esta parte. Te vas a ir trazando, de acá, hacia la izquierda. Y, igual, del lado opuesto. Este es, este es un tip que utilizan mucho los desarrolladores. Para ir agregando los, eh, los objetos que están de los lados. Miren, aquí ya tenemos, este, eh, como se va a, como, como decirlo, como se va a, pues, si, la orilla de un río, como va cambiando. Eh, si, si, por ejemplo, nosotros cambiamos el terreno que pusimos de abajo, y podemos cambiar a water, eh, no sé, este, water river. Así es como se van haciendo los ríos, utilizando este efecto. Eh, es exactamente así. Este, 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 bien. Pero aquí, como, como, es un río seco, sin agua, ahorita estoy poniendo la pura tierra. Entonces, eh, esto, no, no lo ocupo. Yo, pues, lo, lo, lo reemplazo por lo que tenía. Otro tip, que también he estado utilizando últimamente, por ejemplo, en algunos bordes, eh, es, este, hacer un terreno. O la parte del que tenemos, también, a los costados. Lo levanto un poco. Y a este terreno, vamos a ponerle orillas muy, muy leves. Y quizá, un down un poco exagerado de, de dos, de coeficiente dos. Y acá va plano, pero un poco más largo, a 15. Entonces, eh, más o menos así. No voy a andar ahí, en four. Eh, a este, el down, le vamos a poner estas piedras. Y al, y al, y al otro, lo vas a poner, el, el, el martillano. Lo vas a poner, este, que es el vecino. Bien, aquí, ok, me falta un poco más de down, le vas a ponerle 15. Muy bien, la, la idea de esto, de esto es como, como hacer un, un terreno de los lados. Aquí a lo mejor, me conviene más utilizar esta textura que está aquí, para la parte de arriba. Se llama Sunbrush, Sunbrush, o sea, lo pongo acá. Y se lo reemplazo por este lado. Este, miren, ya, ya coincide con esta parte de aquí arriba. Y acá, adicionalmente, no sé, aquí le podemos poner Bushes Green. Le bajamos el coeficiente, le ponemos algo muy poquito, como de los metros. Ya tenemos unos cuantos arbustos a los lados. Entonces, si ustedes, eh, quizá medio acomodan esto, lo mueven aquí abajo, lo acomodan algo así. Y lo van, lo van trazando sobre la orilla del río. Eh, puedan conseguir resultados, eh, un poco más interesantes en el detallado para, para hacer un, un río. Vamos, algo un poco más realista. Pues, pues, cambiarle quizá la textura de esta piedra por otra cosa, para tener, eh, pues, diferentes resultados, ¿no? Aquí, pues, se lo dejo aquí encima del otro. El otro se lo podemos quitar, pero bueno, aquí por falta de tiempo, para no perder más tiempo en este video. Le voy a dejar aquí todo encima de la cara. La ventaja de esto es que, de repente, tengo otro punto acá, que es la parte de abajo. Entonces, se puede tornar un poco confuso de dónde estás marcando los puntos. O sea, aquí te puedes confundir, pero ya, ya viéndole bien, analizando, pues, sí, te puedes obtener resultados muy padres, muy interesantes. Vamos, aquí, igual, de otra manera, vamos a, aferno. Y, como ven, mire, ya tenemos un poquito más interesante. Que no se parezca mucho a lo que tenemos acá, pero, a lo mejor de acá al fondo sí. Pero es, este, unos tips que yo les doy. Eh, para que tengan una idea de qué otras cosas se le pueden agregar, para darle un aspecto más interesante y creativo al mapa. Que no se quede un poco más alto, porque se vea, eh, como el corte de un río. Este, también, eh, pues, esto se lo puedes repetir, o cambiarle la textura. Por ejemplo, esta parte de la piedra, a lo mejor se lo quiero que sea de manera similar a lo que tenemos arriba. O, o cambiarle por algo, no sé, este, el dry patch. Ah, sí, que esté un poco más seco. Déjame lo que no se vea, no, pero lo voy a cambiar a todo esto, quizá a esto también. Para que no esté todo rocoso por acá. No, esto no. Hay que tener cuidado, que es lo que estamos seleccionando. Miren, aquí ya cambió, ¿ok? Bien, aquí lo ponen esto y que obtenemos acá un poco más de variación. Igual podemos pintar. Si de una parte no nos agrada mucho, podemos pintar algo por acá. No sé, aquí. Tocamos la brocha al cero. Para que no nos pinte con un poco de difuminado. Podemos ponerle a lo mejor acá, entre las piedras, acá. Acá en la parte de arriba. De todo esto, pues ya es un poco, ya es, depende de ustedes, el nivel de interactividad que tengan. Ideas, aquí yo les estoy compartiendo, pues, diferentes opciones que tenemos aquí para, para el detallado del mapa. Vamos a hacerlo más visualmente atentivo. Y bueno, acá ya, como pueden ver, ya tenemos el turro. Aquí lo que nos faltaría, pues, quizá voy a replicar este detalle para acercarnos a la realidad de esto. Este detalle está mal, entonces, yo lo que generalmente hago es esta parte, cambiarle la textura a simple concreto. Efecto, está, con cero noise, para que esté desactivado el nuevo ángel, le agrego un segmento y medio para bajarlo tantito, y listo. Y tenemos como esta parte, quizá, a lo mejor, baje esto, para que no difuminar esta línea blanca. Ajá, a lo mejor, excelente. Igual de este lado, le vamos a poner un concreto blanco, aquí está, un clip white, con cero, y nos va a bajar, excelente. Y le damos un punto a la mitad, si lo bajamos, para que no salga este pedazo blanco, y en medio del puente. Y listo. Así es como hacemos un puente. Realmente, los puentes tienen pilares, yo diseñé unos en 3D, que llaman columnas, que estamos viendo, a lo mejor, esto no sirve. De actuales, con el forum road, peer, activado, excelente, y ya está. Este detalle, pues, quizá un poco innecesario, porque no se ve, pero, pero sí es importante, si vas a estar moviendo la cámara a otro lado. Entonces, le agrego otros pilares acá, y por último, otros de este lado. Que ya le da un toque más, pues, más realista, al tener estos pilares puestos. Vamos a agregarle ese detalle especial que tiene aquí. Miren, te dan los ruedos, esta curva, vamos a ver si podemos hacer esa. Esto, yo ya había hecho algo así antes, entonces, está a durar mi tiempo, lo voy a buscar, lo voy a, hago tu tarral. Lo hice, creo yo, en esta, en este tramo. Mira, mira cómo está el concreto aquí, este río, ve cómo está puesto con otros terrenos, como lo expliqué. Este es un building de playa. Hice estos aplastados, esto a lo mejor, no va a quedar igual, pero va, más o menos, va a quedar, a lo que estamos un poco, más o menos buscando. Y aquí, me estoy ferviendo. No, es por allá. Acá está ahora, pues, la de, acá está dentro, porque tenemos, aquí está nuestra verdad, trabajo, y se lo pego acá. Ah, viene siendo, ah, más o menos, eso, no va a ser tan exacto. Creo que el, uno de los puentes tiene algo similar. A ver si se le puedo replicar, quizá, no va a estar muy difícil, esto es así, lo dejamos. Se ve medio raro, pero bueno, tenemos en siguiente un real. Acá ya había puesto este lado Entonces lo ocupeo Lo pego Lo coloco de esta forma Acá tengo otro Entonces lo ocupeo Pego de este lado Lo acomodo Bien Aquí quizá nos va a hacer falta Un retorno Que viene Aquí de este cruceo Vamos a valorar Si lo hacemos Aquí en la casa Acercarnos un poco más Está la señal de curva Está desde aquí Entonces vamos a agregársela una vez Curva viene siendo Esta, esta es toda aquí Está en ambos lados Aquí ya se lo agregamos Ah, que es esto Este, yo Veo que como que hay otra construcción Pero no veo que haya una carretera Como un acceso privado Entonces Lo que realmente veo Nomás es un retorno Eh, la pieza Aquí es con un prepap Otra vez Entonces Eh, déjame ver Que tengo aquí Esto es un Country de 2.2 Eh, vamos a buscar Si hay una pieza así Eh, lo que estamos buscando Un retorno Creo que sí Y a la vez Creo que no Eh, la que es Lo más semejante Era Esta Esta de aquí Esta es lo más Semejante Eh, es de 11 metros Si, era 11 metros Si, vamos a probar Agregar esto Y se lo vamos a agregar Acá no hay nada Entonces A lo mejor para dar acceso Ok Entonces Nos rotamos Eh, borramos Este pedazo Eh, aquí empezamos mal Entonces Lo vigente Que se Diferente No No Bueno, sí Ah, el cupo Este Este Borramos este 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 N En Offer rotation Copiamos Y pegamos acá Excelente Lo vamos a mover Aquí Y este Aquí Ah, es excelente Un poco más adelante Ah Esto había Es Es esto El K1 O bien Vamos a ponerle El El K1 Cuando Andar Y el Juan Ya Otros detalles Como El Pasto Y El El De la mitad Y todo esto Lo vamos a hacer Un video Posterior Y voy a dejar este Y ya vimos Cómo hacer un río Con su puente Eh, conectar Pufaps Eh, como Nuestro lado En el próximo video Pues vamos a detallar Ya Para esta zona Con más detenimiento Y ya Envergarle Las Postes De luz Este Señalamientos Confinamiento Tendidos eléctricos Algunos edificios Y gasolineros Acá Este Nuevamente Agradezco Su visita Este Hasta la próxima Tendidos eléctricos